Ningún me he entendido, ningún me he tratado, el mambo de Chara es el no pegado Lo sabía, lo sabía Y eso es de montro a montro Raquel El mambo de Chara Me gusta, me gusta Que chulo mi swing Chara, querido, el pueblo está contigo Chara, querido, el pueblo está contigo Chara, querido, el pueblo está contigo Lo sabía Ningún me he entendido, ningún me he tratado El mambo de Chara es el no pegado Y el cuco está pegado Pegado, pegado de qué Y el calvo está pegado Pegado de la pared y Chara está pegado Ah no, yo no sé Pegado pero de Dios que no me deja caer Y mientras yo tenga mambo A mi pueblo le daré El domingo en la iglesia A Dios le voy a pedir Que me dé un camión de mambo Para ponerle mi swing Juleco Deje que caigan los mandos Pa' que coman Tranquilo Pachi Pegado pero de Dios que no me deja caer Y mientras yo tenga mambo A mi pueblo le daré El domingo en la iglesia A Dios le voy a pedir Que me dé un camión de mambo Para ponerle mi swing Juleco Tranquilo Eso es mambo Eso es mambo Bárbaro Pregúntale a Chocolates O a Guillermo Ponga Soy mambo de Chara Lo sabía Lo sabía Póltate bien Póltate bien Cristian De montro a montro Él dice que está pegado Pegao 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 Y el que yo sé que está pegado Y el que yo sé que está pegado es Polo Parra Oye que mezcla A este la le gusta Tranquilo Tranquilo El pueblo está contigo Chara ¿Me puede dar una entrevista? Claro mi pueblo Yo siempre tengo tiempo Chara Dame 100 pesos Mano Pero bárbaro Tú pides para retirarte Pero como quiera Toma esta milanta Acompañada de mi mambo Lo sabía Que te gustaba Julián Copa Tu dinero no está perdido Un banco